El edificio está emplazado en un terreno de 15.000 metros cuadrados y tiene cubiertos 9.000 metros cuadrados. El resto corresponde a diferentes espacios públicos que en una recorrida vamos a ir conociendo. Rápidamente, el proyecto del edificio está dividido en relación a tres grandes patios que cumplen tres funciones totalmente distintas. El patio en el que estamos ahora es el espacio verde y está alrededor de las áreas de trámites administrativos más comunes de los vecinos. El espacio de la provincia, el registro civil y el banco y el área de habitaciones, inspecciones, tribunal de faltas y todo el ala en relación a la dirección y las coordinaciones que asisten a la dirección. Ustedes tienen que ver con el patio recreativo del entorno del proyecto civil. Es un poco lo que es el armado de la sala, es un patio porque se sacan fotos, tiene que ver con la parte recreativa, pero del área de trámites. Entiendo, suces, sí. Por otro lado, que fue por el área donde ustedes ingresaron, se fue en el patio cívico, que es un patio con un nombre, con un marco, con un marco, con un marco, con un marco, con un marco de comitatoria, con un tipo de actividades. El ingreso principal del edificio tiene, con el carácter de tamaño, así, audio, para las actividades masivas que allí se realizan. Y, por último, se encuentra el área deportiva del distrito, con un playón, sobre el ala norte, para actividades con chicos, jóvenes, niños y niñas, deportivas organizadas por el propio municipio. En sí, puede parecer, de hecho, llama la atención lo que ustedes decían, el tamaño de las áreas comunes, la convocatoria o la asistencia de los vecinos va variando, no es siempre lo que ustedes por ahí pueden apreciar hoy. Hay días que tenemos, generalmente, los primeros días del mes, en relación a algunos vencimientos de impuestos, de tasas, la participación de los vecinos del mayor, pero, bueno, el espacio, nosotros consideramos que es justo para poder seguir convocando y poder seguir llegando a distintos lugares del municipio, a lo que, a lo mejor todavía, es complicado. El edificio se encuentra, prácticamente, en el centro de lo que es el área distrital, y hay algunas zonas que estamos empezando a poder acercarnos, ¿sí? Y, de alguna manera, permitir, con distintos servicios urbanos, como, por ejemplo, el transporte, puedan directamente acercarse a lo que es el centro de los municipios del distrito. No te da falta aceitar el proceso de algunas cuestiones de vincular al trámite de la iglesia del distrito. O sea, un vecino hoy, como estamos en las Flores Sur, no tiene un colectivo directo así, acá, pero tiene uno hacia el distrito Sur. Entonces, como el trámite lo puede realizar allá, la convocatoria es allá. Luego, tiene que ver con una estrategia de, por ahí, la ciudad, el territorio, el edificio de determinada magnitud, de determinada característica, de poder cerrar todo lo que era el terreno aliberado, que pertenecía de parte de la fábrica de acero a cindas, transferida en su momento, y tenemos el barrio muy cercano, entonces, bueno, se busca en el diseño, digamos, una cuestión que está quedando en esto, y el equipamiento, aparte de todo lo que es el área del distrito, incorpora las plazas de la Chimenea, que son las torres que se van atrás, que son las Chimeneas de Hacienda, y es la plaza central del distrito, incorporada al CMD.